La verdad es que cuando me puse a echar un vistazo a las ponentes que tenía en la mesa y los temas que iban a presentar, me llamó la atención que son temas de manejo cotidiano en nuestra consulta, en el que yo creo que deberíamos estar acostumbrados a trabajar y a tratar, pero que por otra parte son un poco complejos de abordar. Sí que es cierto que las matronas se nos ha asociado mucho al embarazo y postparto de forma fisiológica, normal, y que cuando surge un problema en cualquiera de estas etapas con la mujer o con el bebé o en la misma familia, pues surge la idea de trabajar más en ello. Entonces hemos hablado del duelo en una etapa como es la maternidad, como es la pérdida de la maternidad o de la expectativa de la maternidad, porque la mujer al final va con una idea de la maternidad y luego muchas veces en la consulta no es congruente o coherente con lo que ella traía de base. Esto se ha trabajado bastante en las ponencias, se ha tratado el tema del duelo, de la pérdida del bebé en sí y de cómo comunicarlo, cómo tratarlo, no solamente a la mujer sino a la familia, a los niños, a los hermanos, a la gente que está alrededor de la mujer para que en ese caso podamos crear un grupo de apoyo que tenga la mujer no solamente basada en profesionales sino también la gente que le rodea a diario. Y luego me ha parecido muy interesante el tema de incluir la menopausia, porque siempre que vienen a consulta las mujeres comentan estos temas y no saben a qué profesional referirse y al final la matrona somos del punto de referencia o deberíamos de ser el punto de referencia puesto que estamos suficientemente formados en ello. Hemos tocado finalmente la ginecología, que nosotros somos especialistas en obstetricia y ginecología y al final la ginecología es cierta que la tocas de lado. O tienes las enfermeras de transmisión sexual, tienes métodos anticonceptivos, pero es que hay más campo en ginecología que yo creo que deberíamos de trabajar las matronas y empezar a reclamar esos puestos. Y lo que comenté al final de la mesa, que se hace fundamental en un equipo multidisciplinar, médicos, enfermeras, enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia, en comunitaria, en los centros de salud, en pediatría, y luego psicólogos, trabajadores sociales, es decir, gente que te pueda aportar otras herramientas a las que tú ya aportas y de esa manera que la atención sea de mejor calidad y más integrativa. Estamos empezando a abarcar ya temas de crianza y familia, porque al final cuando eres madre y vas a las talleres postparto, hay más invitados a esa etapa. Están los abuelos, están los tíos, están otras madres, está el padre. Entonces, al final estamos abarcando también esos temas. Y sí que es necesario que se hagan jornadas como estas, en las que ponemos cosas en común, hacemos reflexiones que me parecen muy importantes, porque muchas veces trabajas con un determinado canon profesional y con unas determinadas ideas que has ido trabajando en los años anteriores, pero es que la sociedad está cambiando a tan deprisa y a un nivel tan rápido y tan loco en muchos casos que no sabes muy bien dónde puedes ayudar mejor o dónde puedes trabajar en algunos casos. Entonces necesitamos formación para que nos ponga de cara a la sociedad y de cara a la mujer en concreto con una accesibilidad fácil. ¡Gracias!